Ven conmigo, ven conmigo baby Amor, llegó la noche de los dos Razón, de amar y de ser de brazos Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Solamente tú Esto, amor, bien cuando te mostro Caso, cuando no me sentí nunca mejor Escúchame Ven conmigo, ven conmigo baby 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 Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Subtítulos por Jnkoil